Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Este domingo 30 de junio grabamos poquitas horas antes de salir al aire esta entrega. Último día del sexto mes del año, de 2019. Hay momentos en que quisiéramos que el tiempo pase más rápido y otros que sea un andar bien moroso el del tiempo. Estoy situado en esa necesidad de que pase más rápido el tiempo para ver si las cosas políticas en Ecuador, en nuestro país, por fin mejoran. Esto queremos decir. Atropellos, atropellos a las libertades individuales, atropellos a los derechos humanos. Es inconcebible lo que hemos tenido que soportar todo este tiempo. Uno de los casos más emblemáticos de estos recientes tiempos y que intenta construir otra cortina de humo muy al estilo de cómo el gobierno ha venido manejando las cosas, decía que uno de estos casos más emblemáticos en estos recientes meses es el del ciudadano sueco Ola Bini. Ola Bini, usted lo sabe, es un programador, un informático que ya tiene viviendo en el Ecuador desde 2013. Él ha dejado claro que ama esta tierra, que se siente cómodo viviendo en el Ecuador y lo ha dicho incluso después de recuperar su libertad y después del maltrato que sufriera Ola Bini. 70 días en una cárcel amenazado, 70 días durmiendo en un catre en el suelo, 70 días alimentándose muy mal, 70 días con lo que podríamos llamar torturas psicológicas. Para hablar de este tema, ensayar otras lecturas, estamos en la oficina del abogado Carlos Soria. Carlos es el abogado patrocinador de Ola Bini. Carlos, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias Javier por haber venido y este es su casa. Muchas gracias, te reitero ese agradecimiento. Yo decía en esa pequeña introducción, Carlos, que es un caso realmente, incluso podría ensayar algún tipo de adjetivos. Es un caso indignante lo que ha pasado con Ola Bini. Después de 70 días exactamente, porque fue tomado preso un 11 de abril y liberado el 20 de junio cuando ante el recurso de Aves Corpus, la juez, la corte de Pichincha fue la que le da la libertad. Y pasa 70 días preso este ciudadano. La ministra de gobierno, María Paula Romo, siempre dijo que hay indicios, pero ninguna prueba. ¿Cómo se ve eso desde el derecho? Bueno, desde un inicio, y suscribo con todo lo que dijiste en el comentario previo, se ofrecieron indicios, se hablaba de acciones de desestabilización al gobierno, se hablaba de que se lo ha detenido con fines investigativos antes de que exista una orden judicial para eso. Y para nosotros ha sido desde el comienzo un clarísimo caso de persecución política, es decir, de judicialización de la política, utilizar a la administración de justicia como una herramienta precisamente del poder ejecutivo en este caso. Lamentamos de forma profunda que el Ecuador tenga que verse ahora transparentado o situado en algún movimiento o gestación geopolítica, no como ese Ecuador que nosotros aspirábamos tener, sino precisamente como un Ecuador en donde se utiliza la justicia para seguir políticamente a personas que tal vez no concuerdan o no están de acuerdo con actividades que se hagan desde el gobierno. Esto es muy preocupante para nosotros. Desde la esfera del derecho nosotros consideramos que esto pone al Ecuador en una situación de riesgo muy grave, pues la atención de la comunidad internacional no está en la belleza del Ecuador, en sus cualidades turísticas, en el aprecio de su gente, sino en violaciones a derechos humanos de forma sistemática, que en este caso tuvieron que pasar 70 días para que un ciudadano sueco, no suizo y no ruso, como se dijo en un inicio, haya podido recobrar su libertad por medio de un avescorpus. Carlos Soria, le reitero, el abogado, patrocinador, patrocinador de Hola Bini, de origen cuencano, Carlos, aunque ha perdido ese canto, ese acento cuencano, porque ya son muchos años viviendo en Quito. Sí, ya más de 15 años, mi casa es de 15 años, y vine con un tema de estudio y ya me erradiqué aquí, me quedé aquí, me encantó Quito y me quedé acá. Carlos, ¿qué tal si yo ensayo otra lectura? No te la he escuchado, he venido siguiéndote, escuchándote en algunas otras entrevistas, has sido convocado más que por los medios comerciales y formales, por estos otros medios alternativos que nos valemos de las páginas, de las plataformas, para poder salir al aire con lecturas distintas. Lo que yo quería decir es, Hola es tomado preso, Hola Bini es tomado preso un 11 de abril, el mismo día que es expulsado de la Embajada del Ecuador en Gran Bretaña, Julian Assange. Ese mismo día. Precisamente con la diferencia horaria. Con la diferencia horaria cuando ingresan a nuestra embajada, lo toman preso, violentando nuestra soberanía territorial. Y la otra lectura que yo quería hacer es, no sé si has pensado en eso, ¿será que el tema de Hola Bini buscamos a un chivo expiatorio para construir otra vez otra cortina de humo? Y ponernos a la sociedad ecuatoriana a hablar de Hola Bini, que era desconocido hasta el 11 de abril, y no profundizar en la brutalidad también de lo que fue acabar con el asilo de Julian Assange, y permitir, como decía, el ingreso de la policía británica a nuestra embajada en Inglaterra, en Londres. ¿Otra cortina de humo? Yo creería que de acuerdo a cómo se dieron las cosas, pues sí, cabería justamente en lo que has descrito. No nos olvidemos que Hola Bini, el caso Hola Bini, incluso sin hablar de la persona como tal, es un caso funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Funciona para cualquier actor en el medio en el que se encuentre. Es funcional, tal vez para los correístas, porque necesitas probar que existen violaciones en el gobierno de Moreno. Es funcional para el gobierno de Moreno, porque estás diciendo, estamos atrapando a todos aquellos que saquearon supuestamente al país, utilizando a estas personas. Y es funcional también para el caso de Julian Assange, en mi opinión personal sobre el tema de Julian Assange, porque necesitas una excusa para hacer o permitir que se haga lo que hicieron en tu territorio. Y con esto, nuevamente, como una apreciación muy personal, y sin defender actores políticos, sino hechos que se dieron en la historia del Ecuador, yo recuerdo cuando el señor expresidente Rafael Correa, en una cumbre junto con el presidente Uribe, tuvieron este altercado grande por el tema del bombardeo. En angostura. En angostura, así fue. Injustificado, igual, falta de soberanía y todo. Pero yo sentía que el Ecuador estaba representado, en este caso, por su presidente, y que, aun cuando tuvo que sacrificar su rencor, su propio orgullo, tuvo la oportunidad de ser la persona más grande y aceptar las disculpas del presidente Uribe. En este caso no es así. En este caso vemos como una embajada nuestra en la Gran Bretaña es allanada por la policía británica y respetando cualquier tipo de protocolo consular y diplomático en ese momento. Y lo que nos llama más la atención como ecuatorianos, y esto quiero decir porque es mi patria, porque me duelen las cosas que pasan, sea aquí o en cualquier embajada en el mundo, es como tenemos que agachar la cabeza, permitimos la entrada a una policía completamente extranjera, y con esto, pues, empezan una serie de violaciones que terminan teniendo un efecto directo en el caso de Olavine. No nos olvidemos que un mes después del retiro del asilo político a Julian Assange, se hace un levantamiento de indicios, que se llama. Es decir, mediante un juez, que creo que está radicado en Quitumbe, su competencia, ordenó que se haga un levantamiento de todas las cosas que había en el cuarto que ocupaba Julian Assange en nuestra embajada. Pero un mes después, ¿de qué cadena de custodia podemos hablar? Después de eso, ¿qué hicieron con esos dispositivos? Los trajeron acá, según entendemos, se los llevaron a los Estados Unidos. ¿En dónde están estos dispositivos y para qué sirven? Nuevamente volvemos al tema funcional. ¿Son funcionales para qué? Para justificar lo de Julian Assange. Son funcionales también para justificar la detención de Olavine. Y una pregunta más grande todavía, ¿por qué el fiscal que viajó hacia la Gran Bretaña es el fiscal en el caso de Olavine? ¿Por qué no viajó el doctor Toainga, que es el fiscal coordinador de delitos transnacionales? Entonces, todos estos hechos confluyen y nos dan a palpar que realmente lo que ha pasado aquí es un tema de persecución política, que necesitas varios chivos expiatorios como Olavine o excusas como precisamente el haber allanado el dormitorio de Julian Assange para armar este caso. En el caso de Olavine, ¿no hubo también allanamiento? Sí, efectivamente. El mismo día que lo cogen preso, si hacemos un recorderis de cómo fue, a las 3 de la tarde, sin una orden por escrito, sin su traductor en lengua materna, que sería el sueco. Así lo determina la ley, ¿no? Así lo determinó la ley y fue ratificado por un tribunal constitucional. Es decir, su detención fue arbitraria y por lo tanto ilegal. Por más que hayan habido actuaciones de jueces, porque eso quiere decir que hubo legalidad, es decir, eran legítimas, estaban hechas por jueces. Pero la principal razón, el razonamiento que nosotros celebramos de la Corte es que se haya dicho que aun cuando hubiere una resolución tomada por autoridad competente, si esta resolución era inmotivada, la consecuencia de eso es que haya sido arbitraria. Y al ser arbitraria es ilegal. En otras palabras, desde las 3 de la tarde del 11 de abril del 2019, todo lo que se ha actuado por parte de la Fiscalía, la Policía y los jueces que conocieron del caso, fue nulo. Y además, ¿cuánto tiempo estuvo incomunicado Olavini después de su captura? Imagínate que a él lo detienen a las 3 de la tarde del 11 y la primera vez que él tiene acceso a un abogado es al día siguiente, el 12, a eso de las 10, 10 y media de la mañana. Es decir, durante todo ese tiempo no tuvo lo que constitucionalmente y se tiene que tener una persona que es detenida, bien sea extranjera o bien sea ecuatoriana. ¿Cómo llega a su abogado? ¿Cómo él llega a ti? Nosotros, bueno, por algún tipo de experiencia que tuvimos en algún caso, medio parecido por algunas personas que trabajaron en la Secretaría de Comunicación en el tiempo del señor Fernando Alvarado, nos recomendaron justamente cuando pasó todo esto, acordémonos que Olavini es llevado del aeropuerto hacia Flagrancias, no sabía dónde estaba porque primero lo llevaron a otro lugar, no fue a Flagrancias y recibimos una llamada de un colega y nos dijo, bueno, ustedes hicieron esto, nos gustaría saber si les interesaría el caso. Nosotros como profesionales jóvenes, pero responsables que pretendemos ser, analizamos el caso, nos entrevistamos con Ola, una muy larga entrevista de siquiera unas 3 horas y media. ¿Tú manejas bien el inglés? Sí, afortunadamente sí. Y lo aprendiste en parte en Gran Bretaña. Sí, sí, tuve la oportunidad de especializar un poco el tema del inglés en Bournemouth, en Inglaterra. Entonces fue muy fácil el diálogo con él. Además, es importante considerar que Olavini es probablemente la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Para ser programador como es él. Para ser todo. Estas personas tienen una mente matemática, muy lógica. Son este tipo de genios que imagínense, Olavini dejó de estudiar, se abandonó la secundaria y es reconocido mundialmente como uno de los mejores programadores que tiene el planeta en este momento. Si has visto las películas sobre Edward Snowden, el documental, o la de Oliver Stone, es lo mismo. Snowden deja los estudios porque los estudios le incomodan a la velocidad a la que va su mente. Y además la forma en cómo te educan es diferente a una forma en la que todas estas personas, estos genios que han tenido la historia, pues han destacado precisamente por eso. Y asimismo, como nos ha enseñado la historia, y porque la historia es cíclica, considero yo, han sido perseguidos. Estamos hablando de Isaac Newton, estamos hablando del mismo Galileo Galilei. Y PUR se mueve, ¿no? Y PUR se mueve. Qué gran ejemplo. Sí. Entonces, siempre nosotros como raza humana tenemos ese defecto de criticar y tener miedo a algo que desconocemos. Aquí en el Ecuador no teníamos conocimiento de quién era Olavini, ni qué era un sistema o un hackeo, o qué es lo que significaba vulnerar seguridad informática. Y si este caso ha servido para que la gente al menos lea algo sobre esto, habremos avanzado mucho. Ahora, Olavini, esta es una de las paradojas, porque lo acusan de espiar, amenazar al Estado ecuatoriano. Estas son las aparentes razones. Y Olavini más bien se especializa en brindar seguridad. Esto es lo que él hace. Él ha explicado perfectamente bien, porque le dicen, sus movimientos en Internet han sido brutales. Y él ya lo ha explicado. Ustedes han sacado una cuenta de más de cinco años. Y si la vamos desmenuzando, sí, para un común mortal, 5 mil dólares al mes puede sonar muy caro. Pero yo trabajo en eso, precisamente. Exactamente. Y necesito, aparte de los sistemas normales, yo necesito, no sé si está bien decir, una suerte de backups para asegurar que mi trabajo, que es de seguridad, no se caiga. Y no fracase frente a mis, entre mis clientes. Eso explica por qué Olavini tiene una relativa cuenta alta, pero no los 500 mil dólares que se podría hacer. Porque si no lo dices bien... Claro, se puede generar, se puede estar a confusión. Claro. Y es lo que ha pasado, ¿no? 500 mil dólares al mes, ese tipo, ¿qué es? Es algo absurdo. Ni siquiera un banco podría hacer algo como el estilo. Es muy claro y yo creo que es la explicación... Las explicaciones racionales, por lo general, te dan conclusiones racionales. Precisamente lo que tú mencionas. Si es que yo me dedico al tema informático, soy un programador de altísimo nivel, de los tops en el mundo, yo necesito que mi trabajo esté primeramente asegurado. Que mi trabajo sepa que, inclusive, si es que a mí me pasara algo, mi trabajo va a seguir ahí. Para esto se construyen estos famosos datacenters. Coincide que el mejor datacenter que tiene el Ecuador, en palabras del informático sueco Olavini, porque yo conozco muy poco del tema, es el del datacenter de Terconet. Es decir, aquí en Quito existe un lugar que brinda las facilidades tanto geoatmosféricas, como de seguridad personal, como de climatización, y etcétera, etcétera. Es mentira, y siempre fue mentira, que Olavini pagaba como 230 mil dólares mensuales por un servicio de Internet. Eso es algo absurdo, no existe en el mundo. Y aún así, si existiera, eso no es ningún indicativo de documentación. Esto dijo la ministra María Paula Romo. Ella sacó esa... Lo dio a conocer. Sí, sí, sí. Así fue. Entiendo que, parafraseando las palabras de la señora ministra, decía que era un poco inusual lo que él pagaba. Claro, si no entiendes, si no estás dentro del área, es mejor informarte para saber qué es lo que estás diciendo. Entonces, él no es que paga por tener una conexión a Internet 5 mil dólares mensuales. En los 5 mil dólares mensuales, y me gustaría incluso compartirte una de las facturas, porque son públicas además, él paga por velocidad de Internet, con un servicio de backup en caso de que falle una entre la otra, por electricidad, es decir, una fuente eléctrica, asimismo con un soporte en caso de que falle una de las dos. Entonces, pagas por un rack dedicado, que eso ahora entiendo, es como una caja de pizzas que van en un arco metálico. Lo que haces es guardas tu servidor ahí, pero cuando tú trabajas en este tipo de seguridad de la información y privacidad, prefieres que nadie más tenga acceso a ese rack. Entonces, se llama un rack dedicado. Es decir, solo tú tienes un rack completo. Y eso cuesta. Eso cuesta alrededor de 2,800 dólares. Porque de esa manera bloqueas a cualquiera que se quiera meter en... En tu información. Sí. Recordémonos quién es Olavini. Olavini, y no es porque lo diga yo, son los antecedentes de la vida de este ser humano. Se ha dedicado su vida entera a programar, a diseñar y elaborar programas para luego ofrecerlos de forma gratuita al mundo, para que todos puedan tener acceso a eso y no tengas que pagar a grandes corporaciones para poder tener un programa. Y además de eso, él protege la información, la seguridad y la privacidad, que es lo más grande, tomándole en cuenta el ejemplo que tú hablas de Snowden. Sabíamos, o se rumoraba ya, que muchos gobiernos despiaban no solo a las personas que eran consideradas delicadas para un tema de seguridad nacional, sino que podrían meterse a tu teléfono, al teléfono de tu esposa, al de tu hija. Y lo que nos dio Snowden fue pruebas de eso. Entonces se verificó que eso pasaba. Que, por ejemplo, la señora Angela Merkel, la canciller de Alemania, aliada de los Estados Unidos, fue hackeada. Fue espiada. Fue espiada. Fue espiada. Dilma Rousseff de Brasil también fue espiada. Y de pronto descubrimos que no hay ser humano que se salve de estas supervigilancias que están haciendo los países más ricos, concretamente Estados Unidos. Y personajes como Olavini se dedican a darnos algo de seguridad. Tanto es así que le ha puesto un ejemplo que para mí es el más grande y creo que es el más apropiado. Él trabaja con personas que se dedican al periodismo y que denuncian y que ponen en conocimiento del mundo entero, por ejemplo, cuestiones de ejecuciones extrajudiciales en varios lugares del mundo. Los periodistas, para poder publicar sus reportajes, necesitan que alguien les asegure su privacidad porque corre peligro precisamente su vida. Sus propias vidas. Ese es un ejemplo del trabajo y de los proyectos que hace Olavini. Ayudar para que esa información salga a la luz y no poner en perjuicio la vida de las personas que han tenido la valentía enorme de ponerlo en conocimiento. Como hacen ahora mismo en Brasil, Intercept, que ha venido desvelando, por ejemplo, las relaciones del propio Moro, juez Moro, con el fiscal en el juicio con Luis Ignacio Lula da Silva. De hecho de eso, de ser verdad, que creo que es verdad, ahí está una conspiración. Es una conspiración para afectar a un tercero. Es un delito inclusive más grande. Este tipo de cosas es lo que Olavini hace. Ayuda a la gente para que toda esta información que supuestamente debería quedarse en el anonimato salga y nos dé luces de lo que está pasando y no seamos simplemente peones en un juego de ajedrez. ¿Cómo llega Olavini al Ecuador? Según los datos que yo manejo, llega en 2013. ¿Es verdad eso, Carlos? Sí, sí. Llega en febrero del 2013, primero como parte del equipo de una empresa norteamericana llamada ThoughtWorks. Pues ellos habían determinado que Quito es una de las ciudades donde ellos pudieran abrir una nueva oficina. Entonces Olavini llega como el experto consultor de ellos para, lógicamente, ayudar en la constitución de la empresa. Y se enamora del país. Tuvo la mala suerte o buena suerte de enamorarse del país. Y se radica acá desde noviembre del 2013. Y como tú sabes, una profesión como la que él desarrolla, la puede desarrollar en cualquier parte del mundo. Tanto es así que por eso viajaba tanto. Tenía reuniones en la oficina de Bangladesh. Tenía reuniones en la oficina de Brasil. Tenía reuniones en la oficina de Rusia. Y así. Y por eso se explica tanto viaje. Así es. Pero cuando desconoces y asumes que el viajar representa algo ilegal, estás cometiendo un terrible error. Y ese error lo podemos cometer tú y yo en una conversación, en una cafetería. Pero cuando es el Estado, o cualquier Estado, en este caso el ecuatoriano, usa esa información para perjudicar a un tercero, estamos hablando del cometimiento de violaciones sistemáticas. Además Olavini viaja porque es un atleta, es un deportista. Creo que practica artes marciales. Exactamente. El arte marcial se me escapa el nombre. Es Bujunsu ni Jitsuzouni, se que es una cosa así. Pero digamos que es una competencia cuando lo toman preso. No una competencia, sino un entrenamiento por dos semanas. Y él se estaba yendo, y este viaje fue planificado dos meses antes. A Japón se estaba yendo. A Japón, así es, a una ciudad, al norte de Tokio, que es en donde, digamos, la mata o la cuna de esta arte marcial. Iba a entrenar por dos semanas. Estaba con todo su equipo de entrenamiento en sus maletas. Cosa que también fue una información, entiendo, mal entregada por el señor presidente de la República actual. Que dijo que se lo encontró hackeando y que en sus maletas no había nada para practicar ningún arte marcial. Tanto es así, mentira. Y hemos puesto en conocimiento de todos los medios de comunicación y te puedo compartir una copia si es que es necesario. En el momento que tú haces la cadena de custodia y le detienes a una persona, tienes que especificar exactamente qué hay ahí. Todas sus cosas de artes marciales estuvieron ahí. Y la versión de la gente aprensora dijo que Olavini estaba parado leyendo un libro antes de abordar al avión. No se le encontró hackeando nunca. Jamás se puede entender que una persona se vaya del país porque le quitaron el asilo a un amigo y compre un pasaje para irse a Japón ese rato. Eso es imposible. Entonces, todas estas cosas mal contadas hacen presumir de un cometimiento de un delito. Gracias a Dios y al trabajo que ha hecho un equipo innumerable de personas. No solo yo, tal vez soy el que enfrenté un poco las cosas. Pero esto es un trabajo en equipo nacional e internacional por lo que representa Olavini. Y la libertad de expresión, a la final estamos hablando del derecho humano más grande que es el de la libertad de expresión. La ministra Rumo habló de indicios. Nunca enseñaron una prueba, pero se mantuvo en los indicios. Uno de los indicios es la amistad de Olavini con Julian Assange. Ola no lo niega. Julian es mi amigo, pero lo ha dicho claramente. Lo ha repetido infinita cantidad de veces. No trabajo para Wikileaks. No soy colaborador de trabajo con Julian Assange. Somos simplemente amigos. ¿Ser amigo de alguien es un delito? Aparecer en el Ecuador y bajo el gobierno del señor Moreno y de la señora Romo, esto parecería ser que es un delito. ¿Cómo puedo decir esto? Ya como jurista, como abogado que soy, yo no puedo entender siquiera que un caso se arme por tener relación de amistad con una persona. Cuando además de esa persona es ecuatoriano, porque señora Sánchez en mi concepto sigue siendo ecuatoriano, ese señor estuvo protegido por mi país de la persecución de la cual fue objeto, con razón o sin razón, pero fue protegido por mi país. Y que se tome eso para luego tratar de vincular a otra persona y hacerlo parecer como un delincuente es un abuso, es una violación de un derecho. Y eso no se puede permitir en un estado de derecho como el que nosotros decimos estar. Yo he de insistir, es humo tras humo, o sea, el 11 de abril a Sánchez despojado de la protección que le estábamos dando, una paradoja realmente que no se va a lograr entender. El asilador le quita la protección al asilado para que los que lo persiguen le pongan el guante encima. Esto nunca se va a entender. Esto será probablemente un estigma que nos va a costar muchísimo trabajo sacárnoslo de encima. Y como esto no tiene clara explicación, construyamos otro caso. Agarremos al sueco y hagámosle hablar a la sociedad ecuatoriana sobre el tema Olavini para ver si nos olvidamos de Julian Assange. Yo insisto en esa lectura, Carlos. Sí, sí, la respeto mucho y la comparto en algunos segmentos. Además, Julian Assange no ha sido investigado ni está siendo investigado por la justicia ecuatoriana por ningún tipo de delito. No. Entonces, ¿cómo puedo ser culpable por asociación de una persona que ni siquiera está siendo investigada? Tampoco la organización Wikileaks. Entonces, que me digan, ah, porque soy supuesto colaborador de Wikileaks y soy supuesto colaborador de Julian Assange, te meto preso, te quito todo, busco qué encontrarte y después de 70 días te digo, ¿sabes qué? No encontré nada. Bueno, si lo allanan, se allana en el departamento de Olavini, tú hablaste de la cadena de custodia. Sí, claro. Acá también se rompió. ¿Qué garantías podía haber? Tú le puedes montar en ese departamento, meterle un montón de supuestas pruebas, evidencias, ¿y quién garantiza que se protegió esta cadena de custodia? Más aún cuando en el allanamiento que hacen al domicilio de Olavini, lo llevan a él primero. Si es que tú tienes una orden de allanamiento, no necesitas llevar a nadie. Cumples la orden, entras deserrajando puertas, como en las películas, igualito. Pero, ¿por qué lo llevan a las dos y media de la mañana desde el aeropuerto a la casa para que colabore y para que abra el departamento? Y él lo único que pidió es, absolutamente de acuerdo, por favor, llamen a mi abogado para que esté presente. Ninguno de sus abogados tuvo acceso a este allanamiento. No sabemos qué pasó en ese allanamiento. Es como que sentarnos a esperar que nos cuenten una historia. Y esa historia puede haber sido contada en muchísimas formas por muchísimas de las personas que estuvieron en ese allanamiento. Te adelanto algo, Javier. De los documentos que reposan en el expediente fiscal, existen innumerables, pero innumerables, violaciones a la cadena de custodia. Cosa que nosotros lo haremos, pues, público y lo tendremos que pelear en la etapa procesal oportuna, que es la etapa preparatoria de juicio. Si es que llegamos de esa etapa, esperemos que no sea así. Pero, lógicamente, hubieron extremas violaciones a la cadena de custodia a cómo tratar el tema de la recolección de indicios, de que esos indicios hayan o no hayan estado ahí. Además, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, habiéndose dicho que la detención de mi cliente fue completamente ilegal, arbitraria e inmotivada, no tiene acceso a su departamento. Sigue con custodios de la Policía Nacional sin ningún tipo de orden judicial para que eso sea así. Violación tras violación. Así es. Otro de los temas de los que se habló mucho es de los supuestos viajes de Olavini con Ricardo Patiño y su relación con Ricardo Patiño. También he leído ya declaraciones de Olavini que niega totalmente eso. No lo conoce a Ricardo Patiño, dice Olavini. No viajé nunca con Ricardo Patiño y una fecha que ustedes dan no coincide, no coincide para nada. Estuve, no sé si fueron cuatro días después o cuatro días antes de la fecha que supuestamente dan. ¿Qué tratan con esto? ¿Qué ves tú ahí? Exactamente lo que tú decías, es humo tras humo. Acordémonos que la señora ministra del Interior, como parte del Gobierno Nacional, habla de que tendría presuntos vínculos con Ricardo Patiño para intentos de desestabilización. Acordémonos que el caso de Patiño es un tema de instigación. Tratan de vincularlo a Ola y no se les ocurre nada mejor que decir que existen intentos de desestabilización. Nosotros hemos revisado uno por uno los viajes de Ola y uno por uno los viajes del señor Patiño porque constan dentro de mi expediente, lo pedimos nosotros mismos. Y no existe un solo viaje en donde hayan coincidido al lugar, en el avión o peor aún, en el destino. Bueno, el único viaje que hubo, que los dos estuvieron en un mismo lugar por el lapso de un día, fue un viaje que hizo Ola Vini a Venezuela para el tema del Congreso Internacional de los Pueblos, creo que sí. Celebró en febrero de este año. Ahí estuvieron los dos en ese mismo lugar un día. Pero no es que se conocieron, no es que se presentaron ni nada por eso. Ola Vini ha dicho que sí, lo vio una vez atrás en un salón en donde Ricardo Patiño estaba dando una rueda de prensa. La rueda de prensa. Y él estaba atrás entre los periodistas y ahí físicamente vio a Ricardo Patiño. Es la única vez. Exacto. Y tratar de condenar una amistad o tratar de vincular por amistad o por conocimiento, eso es criminalizar precisamente el conocimiento. No nos olvidemos que el señor fiscal durante toda esta investigación ha sostenido que la preparación y el nivel de inteligencia del señor Ola Vini lo hace peligroso. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como desconozco, mejor te meto preso porque no sé qué es lo que puedas hacer. Yo recuerdo que en la guerra civil española cuando la república iba perdiendo la guerra, acuérdate que poetas, intelectuales, escritores estaban con la república y la falange y toda esta posición de la extrema derecha llegó a gritar abajo la inteligencia. O sea que estamos otra vez con estos gritos de abajo la inteligencia. Solo por ser inteligente ya eres peligroso. Ya eres peligroso. Y como te dije antes, la historia es cíclica y la historia nos enseña que estos errores los hemos cometido antes, acordémonos en el Tercer Reich, cuando se quemaban libros delante de grandes hogueras en donde se aplaudía a un genocida. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que lamentablemente nosotros como raza humana tendemos a repetir. Y sí, así fue aquí, tanto es así que las supuestas evidencias, ¿cuáles son las evidencias en el caso de la vida? Ninguna material. Las evidencias son que tienen muchas computadoras, que tienen muchos dispositivos electrónicos y que tienen muchos libros. Y que esos libros hablan, por ejemplo, del caso Snowden, hablan, por ejemplo, de lenguajes de programación que le permitirían a una persona especialista en eso cometer un delito. Es tan simple y tan burdo el ejemplo con el que te voy a poner. Una pistola. Puede servir para muchas cosas. Puede servir para seguridad, por eso la lleva la policía, te da seguridad. O puede ser usada para matar a alguien. Igual el dinero. El dinero cuando es bien habido lo utilizas para comprar tus servicios, para pagar por tus cuentas. Pero también cuando es un dinero mal habido lo utilizas para cometer delitos, contratar un sicario. Todo depende de quién use la herramienta. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para eso necesitas los antecedentes de esa persona. Si tú vas e investigas quién es Olavini, te das cuenta que Oracle, por ejemplo, lo considera como uno de sus héroes de programación. Te das cuenta que ha pasado por todo el mundo entero hablando del tema de seguridad y privacidad. Y te das cuenta que él precisamente hace lo contrario de lo que se le está acusando. Y de repente hablas de dos rusos que sí tienen, porque eso lo dijo la señora ministra en una entrevista con el señor Carlos Vera, que sí tenían antecedentes, que los estaban vigilando y que ellos ya tenían estos antecedentes de haber hackeado a sistemas informáticos. ¿Cómo es posible que la única persona que terminó presa era la única que no tenía antecedentes y que tenía todo un antecedente de su vida de haber sido un defensor de todo esto? Ahora, tú eres abogado, evidentemente, y defender a Olavini te habrá resultado sumamente difícil por una razón. Si no sabes de qué lo acusan, si no sabes qué crimen ha cometido, si no sabes cuándo lo cometió, si no sabes en dónde lo cometió, porque no hay nada de esto, ¿cómo defiendes al acusado? Precisamente, y tomo tus palabras, la defensa técnica responsable de una persona, de cualquier persona, tiene que centrarse en los hechos fácticos que hacen presumir el conocimiento del delito. El señor Javier tomó la pistola, le vio al señor, lo mató y sus huellas están en la pistola. Esto fue en el edificio Ámbar, a tal hora. Hubo testigos. Hubo testigos, etc. Acá se nos ha hecho tan complicado defenderle, porque no sabemos de qué le defendemos, cuáles fueron las acciones, las omisiones, qué es lo que hizo Olavini para que esté siendo investigado. Y es por eso que la defensa se ha complicado mucho eso. Cuando me han preguntado, bueno, ¿de qué le está defendiendo usted a su cliente? Del poder. Porque no puedo defenderle ninguna cosa, porque hasta ahora la fiscalía no lo ha dicho. No ha dicho qué sistema hackeó, cuándo lo hizo, cuál es el resultado de ese hackeo, cómo lo hizo, desde dónde. Entonces ha resultado difícil para nosotros establecer una estrategia de defensa adecuada. Pero acabas de decir algo de qué lo defiende, del poder. Esa es como una propuesta que probablemente amerite toda una reflexión. La defensa de un ciudadano frente al poder, un poder que toma ventaja en todos los sentidos y que incluso tiene una ventaja adicional, no solo en este caso, sino ya en muchos otros, tener a los medios, a los grandes medios de información del lado de ese poder, callando cuando les conviene callar y exagerando cuando les conviene exagerar. Así es, y eso nos ha resultado, el framing del que tú estás hablando, es algo que se ha puesto de mucho manifiesto en este caso. Pero, como decían algunos personajes de la historia, la verdad prevalece, en algún momento prevalece. Y son estos espacios con este tipo de medios, con este tipo de entrevistadores, donde uno puede realmente conversar y exponer la verdad, sea buena o sea mala. Nunca hemos pedido apoyo de nada. Solo lo que hemos querido es que se investigue la verdad. Y al ser este caso tan político, lo que hemos solicitado a todos los periodistas que se han reunido con nosotros es que investiguen, que el periodismo de investigación sea el encargado de revelar todas estas cosas. Ahora, Carlos, has hecho llamar a una serie de personajes a la Fiscalía. Por ejemplo, Roldán, el secretario privado del Presidente de la República, el jueves 27, debió comparecer en la Fiscalía el jueves 27 en la mañana. Porque él, en abril y en junio, dijo dos cosas que no las ha podido probar tampoco y que a ti como abogado te llamaba la atención. Ya hemos entregado a la Fiscalía todas las pruebas en el caso de Olavín. Lo sostuvo dos veces, según lo que yo podía leer. En dos entrevistas diferentes y en dos momentos diferentes. En abril y en junio, no hace mucho. Él no compareció ante el fiscal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a hacer? Nosotros, como defensa técnica responsable, lo que tenemos que hacer es tratar de aportar en la investigación con la mayor cantidad de elementos para demostrar una verdad. Y esta verdad es que Olavín es inocente. Si es que el señor Roldán, como en su momento el señor Presidente de la República, dijo que se le encontró hackeando y que no tenía nada de eso, por eso lo llamamos al presidente. Y utilizando una forma de entregar una versión que no está permitida en esta etapa del proceso penal, envió un informe diciendo que él no conoce nada y que lo único que conoce era lo que había dicho la señora María Paula Romo en los noticieros. Lamentablemente, la señora María Paula Romo nunca dijo, en ningún noticiero, al menos que nosotros conozcamos, que el señor Olavín se la encontró hackeando y que no tenía ningún tipo de equipamiento en su maleta. Por eso llamamos al presidente. Entonces, todas estas contradicciones nos han hecho presumir que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Y el señor Roldán ha dicho que ha entregado, como gobierno, han entregado todas las pruebas en la fiscalía. Y nos llama la atención y por eso llamamos a que nos ayude a esclarecer el tema, porque en la fiscalía no hay nada, absolutamente nada entregado por el gobierno nacional, por el Poder Ejecutivo ni ningún otro poder. Entonces, claro, lo que pedimos es que venga y que nos aclare a quién entregó, dónde está esa información, será que la tienen archivada, será que existe, que nos ayude un poco a esclarecer y que le ayude al fiscal a esclarecer esta situación. ¿Cuántas veces lo pueden llamar y él negarse a asistir? Dos veces. Como de hecho ya lo hizo, esta primera vez ya no lo hizo. Si no, claro, nosotros pediremos que se vuelva a convocar al señor Roldán, Roldán Proaño, si es que no estoy mal en sus apellidos, y puede no ir dos veces. A la tercera, y al ser necesario para el tema de la investigación, incluso el Código Integral Penal del Ecuador, faculta a que sea acompañado por miembros de la Policía Nacional a que rinda su versión. Lo que pasó tal vez en el caso Alvarado, si es que nos acordamos, y ha pasado en muchísimos otros casos. No es algo que esté dirigido a nadie, esto es una forma de comparecer. Como decían las abuelitas, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y a la primera llamada de la fiscalía, si tienes que colaborar, vas, concurres y colaboras. Y dices, y aportas y ayudas a esclarecer, porque se tienen que buscar verdades procesales, no mediáticas. Se tiene que encontrar la verdad sobre los hechos. Y si es que el Ecuador se equivocó, y si es que hubieron presiones externas para que el Ecuador se equivoque, sales y dices, me equivoqué, disculpe. Ahora, lo acabas de decir, presiones externas, eso me permite hacerte otra pregunta. Supimos que funcionarios de los Estados Unidos, del aparato judicial, yo no sé, claramente no lo tengo muy claro ahí, querían entrevistar a Olavini, pero también ahora sabemos que han desistido de hacer esa diligencia. Y uno se pregunta, ¿será que han desistido porque han visto que el caso es demasiado frágil? ¿Que no vale la pena meterse ahí? Yo creería que tiene que ver con mucho de lo que tú dices. Pero principalmente, y para establecer a la opinión pública qué es lo que realmente pasó, el tema fue que a través de una cooperación internacional denominada Carta Rogatoria, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de sus oficinas, digamos, internacionales, solicitaron a la Fiscalía del Ecuador una cooperación, que en ese momento se permitían tres cosas, o sea, solicitaron tres cosas. Que se entreguen todos los dispositivos de Olavini para ser analizados por ellos. La segunda, que se lo permite interrogar al señor Olavini por parte de miembros del FBI, de la Oficina Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés, y o del Departamento de Justicia a través de un fiscal especial. Lógicamente, y esto, cuando las cosas se hacen bien, también hay que saberlas aplaudir, la Fiscalía del Ecuador le dijo, no puedo hacerlo, no te puedo entregar esta soberanía, porque sería algo ya fuera de cualquier cabal, pero si es que tienes interés en preguntarle algo, mándame tus preguntas y yo se las hago. Luego de esto recibimos la notificación de que esto iba a darse el día 27, asimismo de junio, pero el día lunes anterior también recibimos una notificación diciendo que se ha suspendido esta comparecencia. ¿Y por qué? A mi forma de ver, mucho de lo que tú dices es verdad, tal vez algo muy frágil, y además pudimos, lógicamente, como sus abogados, revisar la solicitud por parte de los Estados Unidos por el Departamento de Justicia, y en ella se establecía que, ya que Olavini tiene derecho a tener un abogado presente durante su interrogatorio, que no lo pueden hacer autoridades de otro país que no sean las del Ecuador, pues para ellos estas condiciones, digamos así, no son las que buscan, y por eso desisten de tomarle la versión. ¿Se siente seguro Olavini ahora en Ecuador? Olavini ha sido muy reiterativo que Ecuador es su hogar. Sí, sí, él ha dicho que no se va a ir, que ama a este país. Así es, y no lo va a hacer. El tema de seguridad, yo he estado con él durante estos días, es increíble la manifestación de la gente del pueblo del Ecuador, que se acerca y le pide disculpas a nombre del pueblo del Ecuador por lo que está pasando. El tema de seguridad siempre es debatible, seguridad dependiendo en dónde estés y con quién estés. Sí, de acuerdo. Nosotros hemos recomendado mucho a él que tome las precauciones del caso, porque así como hay gente buena, hay gente mala, aquí o en cualquier otro lado. Lo que pasa es que su experiencia en esa cárcel fue traumática. Sí, completamente. Claro, per se es traumático perder la libertad, es más un factor psicológico muy fuerte, ¿no? Pero en el caso de él dormir en el suelo, tener servicios sanitarios sin puertas, hacerlo al aire libre prácticamente, el problema de la comida, todo lo que significó esa experiencia de esos 70 días, no es cualquier cosa. Eso seguramente le hacen tener ciertas aprehensiones. Lógicamente. Su estado mental, por ejemplo, se había visto muy debilitado, su estado emocional, porque él ha tenido que pasar por estas situaciones traumáticas. Y lo que él ha dicho, y a mí me parece, claro, digno de aplaudir, es que él lo que ha hecho es denunciar todo esto, porque no le importa, porque él ya salió, es por la gente que todavía está dentro. Tal vez por la gente que no tiene un caso tan mediático y con tantas violaciones como se dan. Pero toda esta gente pasa por eso. Imagínate que en una celda de dos por dos, que es para una persona, estén ocho y hasta nueve personas a la vez que tengan que dormir en el piso en papeles de cartón, que no tengan acceso a agua y que el agua que tienen durante pocas horas sea completamente insalubre, que tengan 95 personas que usar tres excusados, dos de ellos sin puertas, que toda la gente pase enferma durante todo el tiempo porque no tienen derecho sino a tener luz del sol por cinco horas a la semana. ¿Cinco horas a la semana? Eso es tortura. Eso se llama tortura aquí y en cualquier otra parte del mundo. Así es. Sin luz, porque inclusive hasta los bombillos fueron retirados, sin poder leer. Gracias a que Olavini estuvo en ese pabellón, se pudo comprar, nosotros pudimos como su defensa otorgar estas bombillas de luz para que al menos los reclusos puedan leer. Y te cuento algo muy interesante. Olavini aprovechó mucho de su tiempo ahí escribiendo, contando estas realidades que, gracias a lo mediático del caso, pudieron ser transparentadas. Además pasó leyendo mucho. Y una de las cosas más, digamos, como una anécdota positiva en este caso, sería que él se comía un libro durante un día. Un día leía un libro. Entonces, él se leyó más de 70 libros, 70 libros de los 70 días que estuvo preso. ¿Y habrá incluido alguno de literatura, una novela? Claro que sí. Yo mismo le llevé uno de El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero un poco perverso, porque El amor en los tiempos del cólera, una pequeña broma. El otro caso, o la otra cosa que también me ha llamado la atención y las torpezas, donde cuando tienes un poder que no sabes para qué lo tienes, con el que pretendes simplemente humillar a las personas, y no es la búsqueda del bien común, supuestamente, si tienes un proyecto, por eso buscas el poder, para llevarlo adelante. Apenas llega a su celda, lo visitan unos personajes y empiezan a contactarlo en perfecto inglés, para ver si le sacaban algo a Olavilla. Eso fue una demostración, lamentablemente no la podemos probar, pero es la anécdota. En un lugar en donde nadie habla inglés, en un lugar en donde estás con personas recluidas por básicamente pensiones alimenticias dentro de ese bloque, personas que desgraciadamente... ¿En qué cancela era? Estuvo en el CDP del INCA, en el Centro de Atención Provisional del INCA, aquí en Quito. Sí. Al norte de... Al norte de la ciudad. Como tú sabes, la persona que no puede pagar sus alimentos es por una vicisitud completamente diferente, lo cual es muy cuestionable que te metan preso por no pagar alimentos. De repente, tiene una persona que entra, por supuestamente, no haber pagado alimentos, con un inglés perfecto, en donde lo primero que hace es sentarse y decir, bueno, ¿y dónde están los rusos hackeadores? Entonces, hasta la... O sea, ni siquiera se guardan las formas. Entendemos que tiene que haber un sistema de inteligencia penitenciaria, pero para precisamente preservar y resguardar la integridad de los presos y no tener un preso cada semana o cada día como lo estamos teniendo y en las circunstancias que lo estamos teniendo. Pero flanquear este tipo de prácticas para tratar de salvar algo insalvable y de buscar algún tipo de información nos han causado más de una risa. Los padres de Olavín, el papá, la madre, el padre y la madre, estuvieron en el Ecuador. Seguramente habrán sufrido mucho. Incluso Ola, en algún momento, Olavín en algún momento pensó que no iba a salir nunca de la cárcel por los golpes morales que significa estar en esas condiciones. Tengo entendido que están por llegar de vuelta. No fueron testigos de la liberación de su hijo, que habría sido maravilloso para ellos poder celebrar con su hijo ese momento de libertad, ¿cómo están ellos? Muy contentos, muy cariñosos con todo el equipo que ha trabajado con Ola. Ellos estuvieron aquí para la audiencia de apelación en donde por derecho le debió haber procedido su inmediata liberación y al ver que esto no sucedió pues se fueron muy, muy consternados. No me podría imaginar, yo que soy padre, que un hijo mío esté pasando por una situación así. La primera, yo creo que la, no la primera, pero la llamada más impactante ya para nosotros como abogados luego de la defensa del avias corpus que fue patrocinada en este caso por el doctor Mario Melo y por el doctor Iván Escandón a quienes me gustaría enviar un abrazo fraterno y un agradecimiento muy grande. ¿A quiénes? Mario Melo y el doctor Iván Escandón. Nosotros en calidad de, como estuvimos de testigos durante las violaciones aportamos como testigos, no como patrocinadores dentro del avias corpus. Entonces, la llamada más impactante para nosotros fue la del padre de Ola completamente envuelto en un mar de lágrimas. Si ustedes pueden conocer una persona nórdica, sueca, no es que es la persona más sentimental del mundo, esa es su forma de ser, pero vuelto un niño en lágrimas porque su hijo al fin pudo recobrar la libertad, eso fue para nosotros creo que el aliciente más grande que sentimos en este caso. Qué emocionante eso, ¿no? Sí, sí. Claro, indudablemente uno también es humano y derramó una lágrima por ahí. Se te fueron lágrimas a ti también. Ellos van a estar en el Ecuador la próxima semana. Regresarán al Ecuador la próxima semana porque quieren tener un tiempo con su hijo, verlo, abrazarlo y muchas cosas que seguramente ellos solo sabrán hacer. Ya lo hemos dicho, él no piensa irse del Ecuador, no solo porque tiene que comparecer ante la fiscalía con cierta regularidad, ¿no? Sí, una de las condiciones que puso el Tribunal Constitucional cuando le levantó la... declaró pues la vulneración de sus derechos fue que en vista de que está en una investigación se presente cada viernes ante el fiscal y que no salga del país mientras dura la investigación. Es algo que nosotros lo habíamos ofrecido desde el inicio y es más, en la audiencia de apelación solicitamos que se le ponga todas, incluso todas las medidas cautelares, pero que se lo deje defender en libertad como es su derecho. Julian Assange seguramente ya sabrá que Olavini está libre. ¿Piensas tú? No sé las condiciones de cómo estará... De comunicación de Julian Assange en su celda londinense. Londinense, pero esperamos que sea así porque al final cuando un amigo es tu amigo se va a alegrar que tu situación sea la mejor. Entonces esperamos que el mensaje haya llegado y que al menos esté tranquilo y cuente que aunque su amigo al fin pudo salir de la cárcel y está demostrando su inocencia como él lo tendrá que hacer en otras instancias. ¿Tú qué opinas del caso? Perdóname, sacarte, acepte un brinco del caso Assange. Esta pérdida... O sea, lo que yo veo es que el asilo se levanta y es una institución muy latinoamericana, la Convención de Caracas de 1954. Se pelea por esa figura para proteger al perseguido, darle protección. En el caso ecuatoriano, durante unos años se hizo eso, pero después se lo entrega al que tú estás protegiendo, se lo entregas a su perseguidor. Y el relator especial, el especial reportero de Naciones Unidas para el tema de tortura, que es un ciudadano suizo, que tampoco se puede acusar de que es un loco que anda por ahí diciendo cualquier cosa, este relator especial dice que es probablemente en los últimos 20 años el caso más grave de tortura el que se ha practicado con Julian Assange. Países tan poderosos como Estados Unidos, como la Gran Bretaña, a estos dos países se ha sumado el Ecuador para torturar psicológicamente a Julian Assange y la figura del asilo por los suelos. Así es. La figura del asilo tiene una connotación histórica importantísima porque es la forma en la que precisamente se ha podido proteger a grandes personas que han hecho la diferencia en la historia de la humanidad. Cuando tú otorgas un asilo es una institución tan solemne que realmente quitarlo, la verdad es que yo no había conocido que se le haya quitado un asilo antes a una persona. Y luego tratar mediante este entramado burocrático de establecer si es que una nacionalidad es o no es, a la final no se puede suspender una nacionalidad. La nacionalidad es contigo como tú eres con tu nacionalidad. Entonces ver esto y que salga en este caso nuestro ministro porque es mi ministro de Relaciones Exteriores y que asegure al pueblo ecuatoriano y al pueblo de todo el mundo y que diga hemos tenido las garantías por parte del gobierno de Gran Bretaña de que si es que nosotros levantamos el asilo ellos no lo darán a un país en donde su vida pueda correr peligro de su integridad. Y que pase precisamente eso, porque como tú sabes este pedido fue ya aceptado por parte de la Gran Bretaña y tendrá que ir pues al Parlamento para que se lo haga. Claro, las cortes lo van a decidir, tomarán meses porque ahí hay una defensa de ciertas instituciones. Pero entonces fuimos engañados. Porque se nos dijo que la condición para quitar el asilo y entregarle a que cumpla una condena por haber escapado una libertad bajo fianza no era la motivación real. Y nos creen, perdónenme la expresión, pendejos. Porque creen que nosotros nos comemos el cuento y que no sabemos qué es lo que está pasando por atrás de esto. Y ojo, no en el caso de Julian Assange, en cualquier caso, ni un perseguido, ni antes, ni ahora, ni después. Independientemente de quién esté sentado en la silla presidencial. Es una lástima, pero la batería de esos aparatitos, las cámaras, ¿no? Nos quedan cinco minutos. Tiempo extra, ¿no? Bueno, en cinco minutos se puede ganar un partido de fútbol, ¿no? Sí. Pero bueno, tú no, porque creo que Barcelona no ha revertido en cinco minutos. Digamos que a nosotros, tu equipo nos ha ganado en algunas ocasiones en los últimos cinco minutos. Y tú siendo cuencano, ¿en qué lugar de tu corazón ocupa el cuenquita? El cuenquita está en mi corazón como buen cuencano. Yo soy cuencano hasta la muerte. El cuenca está en mi corazón, pero mi sangre es amarilla hasta la muerte. Es por un tema de que mi madre, cuando se divorció de mi padre, se mudó a vivir en Guayaquil, yo fui con ella. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a una persona que en este momento había perdido su contacto, pero espero que nos podamos ver en algún momento. Antonio Gretzer tenía una suite en el Barcelona, en el estadio de Barcelona, y una vez me llevó, y me llevó precisamente a la final de la Copa Libertadores de 1998. ¿Y ahí? Ahí es el amor eterno a mi camiseta, a mi equipo, y sufro, y lloro, y me pongo bien. No me llama la atención porque en el fondo Cuenca ha estado siempre muy conectada con Guayaquil. Eso es un hecho histórico, ¿no? Sí, es verdad. La cercanía geográfica lo ha permitido. Claro, claro, claro. Y yo amo mi ciudad, me encanta volver a Cuenca, cada vez voy menos, pero en alguna conversación que manteníamos contigo se decía ¿Cómo no amar una ciudad que está bañada por cuatro ríos? Entonces es algo muy bonito saber que vengo de ahí y que en algún momento espero regresar. Carlos, muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ti. Es todo en esta entrega de Palabras Sueltas. Nos vamos antes de que se acabe la batería y se echa a perder este trabajo. Le agradecemos a usted siempre esa compañía. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela. Gracias.